Bueno, estamos aquí en el parche de televisión hoy con una sección muy bonita que se llama Cuéntame tu Cuento. Esta sección nace con el ánimo de promover las actividades bonitas, chéveres de nuestra municipalidad y de nuestros amigos. Estamos aquí con nuestro amigo Harvey, Evelyn y Juan Felipe. Y por acá está otro amigo, tu nombre es Javier. Ellos se han unido para hacer un cuento muy bacano. Hoy estamos en el festivo del 7 de agosto y queremos compartir con todos ustedes como esa alegría, ese detalle bonito de compartir una comida. Y está nuestro amigo Harvey, quien ha tenido la iniciativa de lado de su esposa y su hijo para compartir un poco sobre esto. ¿Qué significa esta actividad? Bueno, amigos del parche, uno que todo, buen día para todos. Hay un sentir desde hace mucho tiempo en poder compartir de lo que yo tengo con quizás con las personas que tengan menos recursos que nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Dar ese pequeño cariño, ese pequeño amor. Quizás este día es para ellos. Esperamos hacer que este proyecto crezca cada 15 días o cada mes. Bueno, muchas gracias Harvey. Vamos entonces a contar este cuento, a dónde vamos a llegar. Vamos a visitar diferentes personas y vamos a quedar registrados aquí en la cámara del parche TV. Vamos a visitar diferentes personas y vamos a visitar diferentes personas. Como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte, sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay alegría sin un buen sentido, no hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño, en tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguas ceros. Debilito y siento que me rindo, por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que... Bien amigos del parche TV, nos hemos llegado a la parte final de este recorrido por el municipio de Yungo, en la compañía de Harvey. Harvey, ¿qué le quieres decir a toda la gente que está muy atenta en este recorrido? No, pues primordialmente, como lo dije anteriormente, a mi esposa, a mi hijo, a mi primo, a mi compañero, a mi parche, a mi pelusa, a toda la gente que nos recibió de pequeño cariñito que le dimos, pero fue satisfactorio, fue la alegría, las bendiciones que nos le dan a uno. Y bendecido, bendecido por lo que hago y espero que Dios me permita hacer esta obra, esta labor, dentro de unos días más. Bueno, así hemos llegado a la parte final, muchas gracias a todos y recuerden, las buenas obras salen aquí en Cuéntame tu Cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!